Con su venia diputada, presidenta, compañeras, Dios los bendiga, buenas tardes. El calor de las campañas políticas en nuestro estado hoy han estado ya subiendo de tono y de nivel. De entrada yo, como hasta hoy, como panista, hasta hoy, le pido una disculpa a mis compañeras por las soez, palabras prosaicas de Juan José Rodríguez Prat que ha hecho a este honorable congreso. Les pido una disculpa, no todos somos así, siempre hay una alemania en todos lados. Y este señor ha venido a Chiapas, tabasqueño además, a ofender a esta soberanía. Caso que no puedo pasar por alto y no voy a permitir, soy un hombre libre. Y si esto a él dice que yo soy también sumiso al ejecutivo, se equivoca. Soy un pensador libre como lo es él, o él argumenta hacerlo así. Por lo que le quiero pedir a la diputada, presidenta, que haya un comentario al coordinador de la fracción de Acción Nacional, a Juan Aquino, para que hable con su líder estatal y a ver si le pone un bozal a Juan José. Algo tienen que hacer en el partido. Entonces creo que el camino podría ser a través de Juan Aquino, de entrada. Segundo, yo creo que Juan José Rodríguez Prat no conoce Chiapas. A pregunta de un periodista si conocía a las etnias, parece que reviente y no conoce. Yo creo que vamos a hacer una cooperación, porque en el PAN hacemos cooperaciones a veces cuando no hay para el café, para que se suba a los taxis y pregunte a los taxistas o vaya a las colonias y pregunte en qué nivel, o si lo aceptan o no, al gobernador Juan Sabines. Primero de entrada. Y si trae él una campaña política para aspirar a ser gobernador de Chiapas, primero tiene que convencer a los miembros activos. Le voy a dar el número a Juan José, son 6.400 miembros activos del PAN y yo soy uno de ellos. Y a mí jamás vino a verme para solicitarme su voto, que el primer voto que tendría que conquistar es el de los PANIS. Caso que no ha hecho. Está viniendo a ser una guerra mediática, en donde ha sido ofensas, y tal vez yo estoy subajándome en este momento a su nivel de él, pero no puedo dejar por alto. ¿Por qué? Porque este Congreso y esta 64ta legislatura, con las damas que ustedes ven aquí, se ha distinguido por trabajo, por esfuerzo. Hay reformas, se han aprobado leyes. Hemos apostado por Chiapas todos, porque todos apostamos por Chiapas. Panistas, privistas, del verde ecologista, del partido del trabajo, del PRD, de convergencia. Y hemos concluido en sacar a Chiapas. Y nos pusimos de acuerdo. ¿Eso es ser sumiso? Por favor, Juan José, creo que debe regresar a Tabasco, a Chiapas, de preferencia que está más cerca de Pichucalco, porque le queda 15 minutos. Y hacer su política en Tabasco. Y si quiero venir a hacer política a Chiapas, que sea respetuoso. Primero, con las instituciones. Segundo, con los que militamos en el PAN. Y por eso inicié diciendo, y pidiendo una disculpa al Congreso, y diciendo que también hasta hoy puedo ser panista. Mañana no lo sé. Porque no voy a permitir que gente que no vive en Chiapas, que aquí a mí me ha tocado sufrir como a muchos de ustedes. Me ha tocado estar bien y me ha tocado estar mal. Y entre las adversidades hemos salido adelante, pero en Chiapas. No he ido a construir ni a Tecumumay, ni a Tiapa, ni a Tabasco, ni a Villahermosa. En Chiapas. Vivo en Huisla. Y soy adoptivo de papachula. Ahí me adoptaron el tiempo. Ahí tengo a mis amigos. Y en todo Chiapas. Y mis amigas y mis amigos de todos los partidos del PRI. Creo que hoy la política es de respeto y de diálogo. Y creo que eso ha culminado. Que la mesa directiva, bien dirigida por la diputada Arely Madrid del PRI. Que hay que merecer todo mi respeto y el reconocimiento a mis compañeras del Verde, del PT, de Convergencia, del PRD. Hemos trabajado por Chiapas. No por nuestro partido para ver si hacíamos imagen en nuestros municipios. Venimos a trabajar por Chiapas. Entonces, una disculpa compañeras diputadas. Y espero que mi petición llegue a Juan Aquino para que tome cartas en el asunto. Entonces, muchas gracias. Es cuanto, diputada. Gracias. Gracias.